Vamos a comenzar con la música nacional Dedicando a los amigos De Paractito, por supuesto Villatunari, El Trópico Y que se venga Esa primerita Familia Díaz A bailar Y esos pañuelitos La familia goza Y la familia Díaz A ver Esa cholita dice que tiene Falzón de seda Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Esa cholita dice que tiene Falzón de seda Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Por saber, por saber No sé qué voy a hacer La vida haría mi negrita Su pierdecita Hasta que las canto se me diga Toma tu suerte Hasta que las canto se me diga Toma tu suerte ¡Malpita arriba! ¡Malpita arriba! ¡Malpita arriba! La segundita, bubita A ver, a ver Los hombres, los hombres Con las palmas, con las palmas Y la mujer Todos Taquitos, taquitos, taquitos ¡Adeh! ¡Mucho, mocha! La miraría mi negrita Su pierdecita Hasta que las canto se me diga Toma tu suerte Hasta que, hasta que las canto se me diga Toma tu suerte Arriba, las palmas arriba Pañuelos arriba Pañuelos abajo Che, 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 che No sé qué voy a hacer Seguimos, 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 seguimos Por supuesto Para aquellos que nos están pidiendo Una cuequita más Una cuequita más Por supuesto Para la familia Díaz Para Tito Por supuesto ¿Estamos listos, maestro? ¡Primerita palomita! A ver, a ver Los hombres aplaudiendo Y las mujeres abatiendo Zapatéate 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 Zapatéaté 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 Esa vuelta Esa quinta Vuelve a mao a maizu Chacha piso con la gaita Palomita 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 Cuando dormiremos Juntito Los dos Esta noche No te salvas No, 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 no A ver, a ver Los varones Con las palmas Palmitas Palmitas Si las damas Y esos Caquitos 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 ¡Aquí es un grito! ¡Resa bruta! ¡Resa bruta! ¡Resa bruta! ¡Alegría, alegría! ¡Eh, eh, eh! ¡Y ese es el sol! ¡A la ronda, la ronda! Morocha a teña, mis quibillas, oa, roiguita, piso, baiguita Morocha a teña, mis quibillas, oa, roiguita, piso, baiguita Unai puris, maya caikimant a karu y acta M-u-saiguita Unai puris, maya caikimant a karu y acta M-u-saiguita ¡Alegría! 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 ¡Europa! ¡Para arte! ¡Alquiles! ¡Tarata! ¡Junata! ¡Y todo el baño alto! ¡Y me acollo pinto! ¡Colcapino! ¡Cifre! ¡Cifre! ¡Para arte! ¡Capinota! ¡Del Valle Bajo! ¡Así mi amor! ¡Ey! 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 ¡Y eso dice! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Cifre! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Y cómo goza! 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 ¡Y cómo goza!